Aniohaseyo chingus como estan el dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video Seguramente ya leyeron el titulo de aca abajo y hoy se trata de un video sobre noticias Bueno sobre una sola noticia que la verdad cuando la leí me quedé asi como de que Oh my god que esta sucediendo como cuando sucedio esto porque no me entere Pero para que tu te enteres quedate conmigo en el siguiente video El cantante e integrante de Super Junior Choi Siwon se encuentra envuelto en un fuerte escandalo Todo inicio el dia 30 de septiembre cuando la CIO de un famoso y exclusivo restaurante Fue atacada por un perro que no llevaba correa y que pertenecia a alguien del vecindario La victima despues del ataque fue llevada al medico para ser tratada y recibir los cuidados necesarios Pero desafortunadamente la victima fallecio 6 dias despues por envenenamiento de la sangre Poco despues del accidente las investigaciones revelaron que el perro que ataco a la victima Pertenecia a Choi Siwon y a su familia El dia 21 de octubre el cantante escribio una disculpa por medio de sus redes sociales Donde pidio en repetidas ocasiones disculpas por la falta de cuidado Y por los daños que su descuido ocasiono a la victima y su familia Lo que escribio fue lo siguiente Este es Choi Siwon, inclino mi cabeza en disculpa a la desconsolada familia Que debe de estar pasando por una gran conmocion y tristeza en este momento Me siento muy arrepentido por el incidente en el que recientemente estoy involucrado el perro de nuestra familia Expreso mis mas sinceras condolencias a la familia del difunto Como miembro de una familia creando un perro siento un gran sentido de la responsabilidad Deberia haber tenido una estrecha supervisión en todo momento Pero mi descuido provoco un incidente horrible y estoy reflexionando profundamente Me aseguraré de que esto no vuelva a suceder Me disculpo por causar problemas, que descanse en paz La familia de la victima también dio su declaración diciendo que a pesar de que su hermana había fallecido Por una infección secundaria, este no era el principal motivo Ya que hubo algunas otras complicaciones que no fueron causadas directamente por el ataque del perro También declaró que ya había perdonado a Siwon y a su familia Debido a que son vecinos y amigos cercanos Decidieron no guardar rencores ni tampoco tomar acciones legales en contra de la familia Se reveló también que la persona fallecida tenía un hijo de la misma edad que Siwon Y también él estaba de acuerdo en perdonarlos y no proceder de forma legal Por otro lado se informó que Siwon y su familia han estado pendientes de la situación Y han estado comunicándose con la familia de la víctima E incluso el cantante los ha visitado constantemente para disculparse Y asistió al funeral donde además de disculparse también lloró por la víctima Mientras tanto Siwon ha estado preparándose para el próximo regreso como parte de Super Junior La agencia encargada de manejar a Super Junior reveló que el comeback del grupo será en el mes de noviembre Pero antes de esto el grupo estará revelando imágenes teaser grupales y personales Además también se reveló a sí mismo que como parte del regreso de Super Junior Ellos estarán emitiendo un reality show de regreso a través de la plataforma Be Life La idea es que este nuevo reality sigue de cerca en su vida diaria a los 7 integrantes de Super Junior Que estarán haciendo el comeback El primer episodio fue presentado el día 9 de octubre Asimismo se anunció que el Super Show 7 de Super Junior ya tiene fecha Y está planeado para el día 16 y 17 de diciembre en Corea del Sur Este sería el primer concierto en solitario de Super Junior desde el Super Show 6 Celebrado en 2015 Aún no se sabe si habrán fechas de este tour fuera de Asia Y pues bueno chingus esta es la noticia del día de hoy Yo cuando la leí la verdad me quedé muy sorprendido Porque o sea ya cuando la leí fue como de que ah ok O sea no todo fue causado por su mascota o sea por el perro Sino que esta persona ya tenía complicaciones de salud Y la mordida de la mascota de Siwon pues lo empeoró más Pero bueno aún así no deja de ser como sorprendente esta situación Lo bueno es que la familia de la CIO no tomó acciones legales Ni tampoco es que lo van a odiar y cosas así Y pues bueno hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Por acá abajo en la caja de descripción Les voy a dejar todos los links a mis redes sociales El link a mi canal de noticias de BTS Y el link a mi canal de vlogs de viajes También acá abajo está un botoncito rojo Que dice suscribirse Le pican Y así Youtube les va a avisar cada que yo suba un nuevo video Y pues nada nos vemos hasta el próximo video Bye bye